hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de una figura de mcfarland toys del multiverso dc hoy les tengo a deathstroke y esta es la versión gold label basada en el cómics defiance y acá tenemos entonces al tremendo deathstroke y se ve increíble está muy muy chévere esta versión de la figura como les dije es la versión gold label ahí lo tenemos de stroke dc multiverse del cómic defiance o la novela gráfica seguro y miren acá este arte se ve increíble se ve muy muy chévere miren ahí tiene una espada pero acá ha venido con una vara interesante me hubiera gustado más la espada por supuesto pero ahí está la figura si me parece raro que no haya venido con la espada si en la foto está la espada pero bueno vamos a sacarlo entonces y ahí está el tremendo figurón viene ahí con su tarjeta y con su parador y no estoy usando mi background blanco porque la figura es bien blanca entonces nos daría problemas ahí y acá tenemos la tarjeta que es exactamente lo mismo que podemos apreciar acá gran arte ahí también tenemos el parador que vienen todas las figuras de mac farlen entonces saquemos a este figurón y acá tenemos al tremendo de stroke y se ve increíble qué bonita es esta versión de la figura está bien bien detallada tiene gran pintura y también unas grandes proporciones ustedes saben que eso es súper importante para mí viene ahí con su tremenda capa que también está bien detallada pero lo que yo voy a hacer ahora es voy a intentar ponerle esta capa a ver qué tal se ve esta capa de telita y con alambre entonces ya le voy a le voy a tener que sacar esta capa pero les quiero mostrar un poco que cómo se ve ahí con la capa con la que viene y miren los detalles en el traje acá por ejemplo en la pierna esta parte ahí tiene textura y relieve miren acá tiene un cuchillo un estuche ahí con su cuchillo pero este de acá creo que no sale no no sale pero se ve bien chévere ahí tiene también su utility belt acá su correa y también está bien bien detallada pero yo creo que lo que más me gusta de esta figura son estas partes acá con relieve con textura están bien bien detalladas miren acá también esos guantes sí está bien bien chévere esta figura a ver ese esculpido tiene ahí su máscara que está dividida en dos y bueno esta versión es blanca y negra y ahí tiene un símbolo ahí en el pecho a no se lo pueden apreciar bien ahí no estoy seguro qué signifique o de dónde sea y ese símbolo es insignia ver ustedes me dejarán saber en los comentarios y vamos a medir este figurón antes de probar las articulaciones y esta figura está en sus siete pulgadas y un poquito más casi casi siete pulgadas y media un poquito menos de siete pulgadas y media entonces qué tal se mueve este figurón a ver esas piernas este es el el deadpool de de dc si se mueve bien a ver esas piernas a ver acá esto siempre me olvido de mostrar en las figuras acá como la punta de los dedos también se mueve en casi la mayoría de las figuras de macfarlane también en muchas de marvel legends también a ver ese cintura cintura y pecho y torso se mueven a ver esos brazos también ahí esta parte de la capa tiene también como unas sombreras y no fastidia mucho se mueve se mueven ahí las sombreras con todo el brazo sí guau está muy muy chévere esta figura se mueve muy bien esa cabeza aquí para allá y tiene como unos unos lacitos ahí con parte de ahí para amarrar la máscara gran gran detalle ahí está la figura entonces esta figura ya saben que viene con su tarjeta con su parador y viene acá con su vara y me fastidia que en la foto de la figura en el trading card en el arte venga una espada y al final nos manden una vara y está chévere esta vara está bien bien detallada y podemos apreciar y como ustedes ya me conocen a mí a mí me encantan las espadas y definitivamente hubiera sido mejor una espada entonces vamos a ponerla ahí su vara a ver qué tal se ve y acá tenemos a Deathstroke con su vara y se ve chévere se ve cool para qué no puedo negarlo se ve muy chévere me encanta como acá agarra muy bien acá con esta mano como agarra la vara está bien detallada y esa mano bien precisa para agarrar la vara y esta mano de acá también la otra mano muy muy chévere estoy contento con la figura en un mundo perfecto hubiera mandado una vara y una espada pero así es el coleccionismo así son estas compañías la figura está increíble la recomiendo totalmente si eres fan de Deathstroke de los villanos de Batman porque Deathstroke es un villano de Batman si no me equivoco si eres fan de las figuras de McFarlane Toys lo necesitas en tu colección entonces ahora lo que quiero hacer es quiero probar esta capa quiero probar esta capa entonces vamos a sacarle con mucho cuidado esta capita y acá tenemos entonces al tremendo Deathstroke le hemos puesto esa capa de telita con alambre para y para posarlo bien chévere me gustaría que esta parte de acá le vaya un poco más apretada al cuello porque las proporciones de la capa son perfectas para esta figura de 7 pulgadas antes yo tenía esta capa en este Moon Knight de la gente de Marvel Legends y dependiendo como lo pose se veía chévere pero igual la capa era muy grande para esta figura pero yo creo que acá en Deathstroke se ve muy muy chévere simplemente voy a tener que acomodar acá un poquito apretar ahí de alguna manera pero igual yo creo que se ve muy muy bacán déjenme saber ahí en los comentarios entonces ahora acá tenemos al tremendo Deathstroke de la gente de McFarlane Toys basado en el personaje que apareció en la novela gráfica Defiance y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas a la mano derecha lo tenemos al lado de Deadpool de la gente de Marvel Legends y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Snake Eyes de la gente de Hasbro y este Snake Eyes está en sus casi seis pulgadas mientras que Deadpool está en sus casi seis pulgadas y media como ya les comenté Deathstroke está en sus casi siete pulgadas y media ahí lo tengo con las piernas abiertas por eso es un poquito bajo y bueno estas figuras en muy chéveres tienen un diseño parecido ahí en el traje con la máscara las armas se ven muy muy chéveres y entonces acá tenemos a Deathstroke al lado de la otra versión de Deathstroke también de la gente de McFarlane Toys del multiverso DC y esta figura también se ve increíble tiene unas grandes proporciones gran esculpido gran diseño viene con su tremenda espada que eso es lo que yo quería para esta nueva versión de Deathstroke en verdad yo creo que esta versión antigua me gusta un poquitito más que esta versión nueva que en verdad no se queda atrás como ya les he dicho está bien detallada un gran diseño grandes proporciones pero me fastidió que no venga esa espada y entonces acá está Deathstroke de la novela gráfica Defiance se ve muy chévere está bien bien detallado le hemos puesto su capa de telita ahí con alambres para posarlo bien chévere no se ve perfecto aún pero ya saben el coleccionismo no es perfeccionismo lo voy a arreglar un poquito más ahí para que le quede mejor esa capa me hubiera gustado que venga con una espada pero lamentablemente no ha pasado eso seguro McFarlane va a sacar otra versión y ahí nos va a mandar la espada igual recomiendo esta figura versión gold label está muy chévere si eres fan de Deathstroke de los villanos de Batman de las figuras de McFarlane toys lo necesitas en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y y y y y y y y